El primer ministro italiano Matteo Renzi anunció hoy con profundo dolor la muerte de varios ciudadanos en el ataque y toma de rehenes en una cafetería de Dhaka, Bangladesh, el cual fue reivindicado por el Estado Islámico. El número exacto de las víctimas italianas no fue confirmado en un primer momento, aunque fuentes de la Cancillería dijeron que 11 se encontraban dentro del local, atacado la noche del viernes y que solamente uno logró escapar. Militantes extremistas armados mataron a unas 20 personas después de tomarlos como rehenes la noche del viernes en una cafetería en Dhaka, donde también perdieron la vida seis de los atacantes y otro fue arrestado, una vez que intervino la policía. De acuerdo a reportes bengalíes, al parecer la mayoría de las víctimas son ciudadanos de Italia y Japón. Portavoces de la Cancillería confirmaron que en la cafetería atacada había 11 italianos, entre ellos Gianni Bocchetti, un comerciante que logró escapar por una puerta lateral y que declaró a la agencia ANSA que otros 10 italianos, entre ellos su esposa, quedaron dentro del local. Notimex.